¿Qué me hace rendir? ¿Vale? ¿Cómo juego bien? Entrenando bien. Entrenando bien, ¿vale? Entrenando bien, ¿qué más? Estando descansado. Estando descansado, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ¿qué vas a decir? Dormir bien. ¿Vale? Dormir bien. Buena alimentación. Bien. Buena alimentación, ¿vale? ¿Qué saludable? ¿No te ha ido muy bien? No, una alimentación saludable. Vale, buena alimentación. Bueno, entendemos que es saludable, sí. ¿Qué más cosas os hacen jugar bien? Ahí, pensad un poco cuando jugáis un partido y estéis jugando bien. Una mente tranquila. Una mente tranquila. Vale. ¿Qué más? Aprender de los errores. ¿Qué has dicho? ¿O qué has dicho? Eso. Vale, aprender de los errores. Bueno, aquí. ¿Vale? Aprender. ¿Vale? Una temperatura confortable. Temperatura... Temperatura confortable. Eso es. Y la de Sevilla y la de Alfa. Vale. ¿Qué más cosas os ocurren? Ahí está, pues, ¿eh? Finita. Tener el equipo adecuado, ¿no? Tener como la receta... Tener la buena equipación. Calentar antes. Vale, calentar antes. ¿Qué más? Cuando estoy rindiendo, cuando juego bien, estoy en mi óptimo. Me está saliendo todo. Vamos. Estoy incluso ganando. Tener en mente, que estamos aquí hablando de, me voy a llamar, de un ritual, un hábito de rendimiento, ¿vale? Esto es lo que queremos construir, un ritual en alguna situación. Entonces, queremos usar cosas de estas, para luego usarlas combinadas. Esto es una buena iluminación. Buena iluminación. Sí, vale. Sí, claro que vale. Vale, esto... Entonces, lo vamos a... Un par... Pero es que eso no se puede entrenar, ¿no? O se puede... Pero eso... Pero eso influye. Para el rendimiento. Claro. Lo mismo que está para ver la luz más jugada que te lo entiendes. Vale. Vale, la voy a poner ahí, ¿vale? Y llegar... Ser puntual, ser puntual. Ser puntual lo llevamos con tiempo. Porque si eres puntual lo llevamos con tiempo. Lo llevamos con tiempo. Eso me lo han dicho ya, ¿no? ¿Lo llevamos con tiempo? Sí, sí. Pero sería algo más de ir tranquilo. Sí. Vale, ir tranquilo. Creo que lo más bien... Bueno, aquí vamos a ir totalmente tranquila, ¿vale? Ir tranquilo, estar tranquilo. Mira, vamos a poner... ¿Vale? Llevar tranquilo. Llevarte bien con tus compañeros de equipo. Eso sería... Llevarte bien con tus compañeros de equipo. Entonces, si lo podemos poner con tener un buen ambiente de equipo, ¿no? Buen ambiente de equipo. Ah, Pablo, venga. Estás estado de profesor, este verano, me han dicho. Y en Valencia. Ah, que sí. Ya lo tenía que soltar. Vale, ¿y? Confiar en uno mismo. Confiar en uno mismo. Controlar los nervios. Uno, controlar los nervios. Vale. Vale, aquí algunas cosas de estas las podemos... las podemos matizar más que luego ahora las matizaremos más porque ¿qué es tener una mente tranquila? Pues aquí esto es todo un mundo. ¿Qué es calentar antes? Pues también tenemos aquí... Bueno... Gracias.